Este guerrero viene el chavalo, es muy honesto y muy reservado Tiene el apoyo de gente de arriba, empezó de abajo pero ahí va pa' arriba Poco a poquito sin hacer ruido, siempre en la chamba y siempre cabido Y aunque haya bajas, aquí seguimos Vive la vida surtiendo mota, allá en su rancho siempre hay la corta Por Nueva York, Chicago y Atlanta, Texas, Florida y California Casi la surte por todo gusta, hay mucha gente que la disfruta Y mientras pida, nada le asusta Se han atrasado, se va pa'l rancho, con su familia disfruta un rato También le gusta la adrenalina, recesimo por rocas patinas Las camionetas, las levantadas, vaciando a gusto con las plebadas Siempre a la orden, anda bien pilas, esperamos lo que tú digas Yo soy la vaca Y yo aconsejo, hay que disfrutar la vida Aún no se olvida de la pobreza, que allá en el rancho él fue su presa Aunque el chaval hoy tiene de todo, es muy humilde y muy generoso Llena la troca de regalitos, para la gente de su ranchito Y lo primero Familia y hijos Él dice arriba, tierra caliente, cuando se fiesta bien con su gente Jala la banda, jala el norteño, un buen whisky le quita el sueño Miguel Estrada, aquí me presento, yo con mi gente ando contento Y Rubén Landa Todo me aprecio Si anda atrasado, se va pa'l rancho, con su familia disfruta un rato También le gusta la adrenalina, recesimo por rocas patinas Las camionetas, las levantadas, paseando a gusto con la plebada Siempre a la orden, anda bien pilas, esperamos lo que tú digas Yo soy la vaca Hay que disfrutar la vida